A ver el bluetooth. Ya estamos, ya estamos, no importa. Buenos días, digo buenas tardes, buenas noches, ah no, buenas noches hoy, buenas noches porque es jueves. Buenos días a Europa. Buenos días a Europa. Lo bueno es que en estos días que aquí ya no hay noche porque desde este horario de verano que yo detesto es de día a las 8 de la noche. Pues yo te dije, tú primero decías que era muy feliz con este clima y yo con ese cambio de horario. No, 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 jamás me ha gustado, a la que le gusta es a Claudia de Icaza porque se regresa más temprano a Cuernavaca. Cuernavaca. Así es. Que no vino a esta ocasión, pero volverá. Pero bueno, buenas tardes, ya estamos aquí listos porque Boris anunció el lunes algunos temitas pendientes. ¿Qué era la novela? ¿Con cuál vas a empezar? Porque no hay varios, ¿eh? Pues la novela. Resulta que estuve platicando con Juan Osorio y saben ustedes que va a ver la segunda parte de Mi marido tiene familia. Sí, sí, sí. Que comentamos un poco que lo estaba, está escribiendo Gaby Rufo. Sí. Pero había muchas dudas sobre todo yo. Claro, o sea, ¿quién iba a ser la estelar? Yo sé, yo ya sé quién va a ser. Va a ser los ositos, ¿no? Los ositos cariñositos. Los ositos van a llevar la historia. Los ositos cariñositos. Mi marido panda tiene familia panda. Bueno, y entonces, ya sabemos que la pareja que va, la de Zuri a Vega y este chico. Arenas. Daniel, ¿se llama? Sanz. Daniel Arenas. Por eso Sanz. Más, 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 perdón. Perdón, pésimo chiste, pésimo chiste, lo entiendo. Bueno, pero al unir estas dos historias de Mi marido tiene familia con una familia con suerte, pues se integra Pancho López, que es Aras de la Torre. En la primera historia de Mi marido tiene familia, digo, una familia con suerte, pues vimos que Pancho López se quedó con Rebequita, que tuvieron hijos, además de los hijos que él ya tenía, porque era viudo. Y ese personaje de Rebequita era Mayrin Villanueva. Y entonces yo no me quedé con la duda y fui con Juan Osorio y le dije, Juanito, por favor, dime, ¿va Mayrin Villanueva en la segunda parte de Mi marido tiene familia? Y la respuesta es no. ¿Cómo? Y le dije. Oye, pero Mayrin era personaje importantísimo. Claro, muy importante. Es como una actividad protagónica. Y yo le dije, so, me dijo, se integra Susana González como pareja de Aras de la Torre. Y le dije, y entonces Mayrin me dijo, ah, eso no sabemos, si se muere o se divorcia. O sea, si Pancho López está divorciado o viudo. No, pues se la mató. La mató. Pues yo creo que la mató. ¿O los ositos se la comieron? Lo cual me dio una tristeza infinita. Sí, porque es muy buena, es muy buena. Pero bueno, a lo mejor, a lo mejor Mayrin tiene otro proyecto. O a lo mejor se muere, ya es que luego hace la actuación especial y hace su muera. Pero ¿por qué? Ya van varias que le hacen a Mayrin. ¿No te acuerdas que había otra novela de, no es la de la niñera también de Juan, se había muerto, la mamá? Hay muchas novelas en donde aparece. Ah, la de Mi corazón es tuyo. Bueno, pero eso era porque tenía. ¿Dónde está el aire? Sí, sí, sí. Qué buena novela de... Ah, exactamente, sí. De Anel los 7, que era la versión original. Qué buena novela de Silvio Navarro, ¿no? Sí. Bueno, total que no veremos a Mayrin Villanueva y entonces Pancho López tendrá su propia historia de romance, en este caso con Susana González. Ok, ¿y quién más se permanece? Y se integra Carmelita Salinas. Ah, que también viene de una novela a otra. O sea, bueno, de estas, es la unión de las novelas. Pero Carmel no estaba en ninguna. Sí, como no, sí estaba en una, ¿no? No. Perdón. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor la confundes porque Mi corazón es tuyo, es la mamá de Mayrin. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Y es la que está pasando ahorita. Sí es cierto. Bueno, eso tiene esa pequeña confusión. Pero bueno, Mayrin no va, no va, a mi familia tiene marido. Oye, y este, ¿ves que el que ha tenido pleitos, bueno, que ha tenido un problema por la custodia de su hijo, Matías. Nuestro querido Julián. Nuestro querido Julián, guapísimo Julián, encantador, que además es educadísimo, encantador. Pues tristón, porque no ha podido, es un buen papá y no ha podido ver a su hijo. Ya dijo, ya el pobre, ya, yo ya no sé en qué va a acabar eso. Pero total, que salió en la revista TV y novelas, sí fue la revista TV y novelas, la portada salió. Yo ya no, 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 en páginas. En varios medios, pero en la portada de TV y novelas. Pero en la portada de TV y novelas salió que andaba, este, ya tenía un nuevo romance, lo cual está padrísimo, que te ponga en el corazón bonito. Con Bárbara López. Que Bárbara López viene siendo hija de el productor Reynaldo López, una niña bellísima. Bellísima, y que además, fíjate que yo me... Ya la hemos visto en varias. Sí, yo me acuerdo de Bárbara cuando, Barbarita, para mí es Barbarita, cuando iba a sus clases en el CEA. Y luego salió en la de Sebastián Rulli y Maite Perroni, que era la mamá de la niña. ¿Cómo se llama esta novela? Esposo, marido, papá, papá toda madre. Ah, un papá toda madre, un papá toda madre, de Lalo Mesa, sí. También de... Como me decían, ¿para qué hice el cinco piloto? ¿Para qué me lo tenía que tomar? Pero ahí sale Barbarita y es una niña muy guapa. Y qué bueno, la verdad es que... La verdad es que a mí eso, y lo sabes, y que a mí eso de estarte metiendo en la vida... Pero cuando es una nota bonita, ¿no? Que los haga muy felices, pues está padrísimo. Me parece perfecto. Muchísimo gusto por Julián. Oye, por cierto, ¿te acuerdas que el otro día estaba Rey, que puso un tuit? Eso lo comenté, pues los voy a comentar yo, porque además luego también me habían preguntado. ¿Qué opinas de los tuits que puso Reinaldo López, que puso? ¿Para qué hacer algo tan ñerito, pudiendo hacer las cosas? Como refiriéndose al... Bueno, que fue la interpretación que le dio el público en Twitter, refiriéndose al programa que está haciendo Magda Rodríguez con respecto a hoy. Pero se me hace, mira, puede ser que tenga razón que no le guste el programa. Pero a su vez también habrá público que no le gustó el de Rey, ¿no? O sea, y a lo mejor Carla hubiera podido hacer un comentario parecido. El tema es que como no se le puede dar gusto a toda la gente, y a algunos les gustará... Lo estamos viviendo. Claro, a mí, por ejemplo, ya en realidad no eran de mi gusto ese programa a tu ti no hace mucho tiempo me dejó de gustar. A veces tiene cosas muy buenas, a veces no, a veces es aburrido, a veces demasiado... Pero bueno, es indistinto. O sea, a mí no me importa quién produce. Lo que me gusta es lo que veo, es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, se me hace como muy aventurado ese comentario. Claro, no arrobo a nadie, pero la gente en Twitter lo interpretó de esa manera. Fuerte, ¿no? Muy fuerte, porque yo creo que... Haciendo amigos. Sí. Y finalmente es un colega. Como sea. O una colega. Pero claro, porque es nueva, además, no está padre. O sea, imagínate, es como eres el niño, el nuevo de la escuela. El nuevo de la escuela. Y te bulean. Córtale el pelo, así, ponle un pedacito, un pedo, un pedo. ¿Cómo? Es que hicieron el bullying de hace años, ¿no? Ponle un papelito en la espalda. Patéame la espalda. Sí, que... Claro. Sí, 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 sí. Está desafortunado el comentario, pero ahora se ha vuelto... Es que yo creo que están muy exacerbados los ánimos ahorita en redes sociales, sobre todo Twitter. Twitter siempre es un hervidero. Twitter a mí me gusta mucho porque es opinión, es palabra. O sea, Instagram es imagen, es muy bonito, pero es imagen. Y Twitter es palabra, es... A mí la palabra me gusta mucho, es como es discurso, es más discurso. Sí, la opinión. Twitter es mucho más discurso que otra cosa, que cualquier otra red social. Entonces, mucha opinión, mucha rebatinga. Pues demasiada agresión. Pero creo que sí, a veces son demasiado iracundos. Pero una cosa... Sin medir, ¿eh? O sea... Pero más una clara, a ver, dime. No, no, sin medir, o sea, sin ser objetivos, es a lo que voy. A ver, sabemos que... Bueno, yo... No es un equipo de fútbol que yo le vaya ni le iré nunca a la América, ¿no? Pero entonces cuando juega, pero entonces... Esto de que tú, que eres un pip, y tú eres un pip, pip... A ver, si tú le... Si naciste en Torreón, ¿por qué tendrías que ir a la América? Claro, o no importa, ¿eh? Si le saliste a la Ciudad de México y le quieres ir a los solos, pues también es tu problema. Pero es como... Pero mi equipo es el grande, y el tuyo cuando ha ganado, y el mío ha ganado. Hijo, me da una hueva cuando yo empiezo a ver esas... Obcecados y obstinados. Y que... Mi palabra es la ley. ¿No? Lo que vemos con lo que hemos dicho de los seguidores de habla. A veces percibo mucha ira, mucho enojo, y yo creo que cualquier discusión... O sea, cualquier cosa que se argumente, o sea, argumentar es muy válido, discutir es muy válido. La única forma de llegar a una buena conclusión es discutiendo, argumentando. Lo que no se puede es la cantidad de insultos. De insultos. O sea, pero que ya lo hemos comentado aquí muchas veces, y ya no me refiero al programa de aquí, me refiero a lo que pasa en Twitter ahorita. Si tú no le vas a un candidato, bueno, suficiente para que te insulten, para que digas, eres un estúpido. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Sí, es una agresión brutal. Y a mí eso me preocupa, ¿eh? Porque yo te voy a decir, eso que... Ya sé que no les gusta la política, lo acabamos rapidísimo. Nada más la idea. Si no gana tu candidato, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a pegar en la calle? Porque además, pues mi voto es secreto, ¿eh? Yo no voy a poner un cartelón que diga por quién voté. ¿Cómo vamos a estar agresivos, enojados, revanchistas, vamos a ir a romper casas? ¿Qué van a hacer los que están tan enojados? Pues ya lo vimos. Al diablo de las instituciones, tomamos reforma. Ya lo han hecho, claro. Ya lo han hecho. Cambiamos de tema porque no es nada agradable. No, no. Ustedes tienen razón, no les gusta hablar de política aquí porque... Sí, no. Me quiere desagradable. Tenemos algún tema que vamos a dejar al final, ¿eh? Pero vamos a retomar el tema porque se los prometimos, del capítulo 4 de la serie de Luis Miguel. Ah, mira. Nos llegó un tuit y lo voy a leer porque me parece que es muy, muy claro lo que quiere decir. A ver, le di cuenta. Dice Francisco... Francisco dice... ¿Qué opinan las de casa, Lupita? Si así pusieron a Estefany Salas, ya me imagino cómo podrán, cómo pondrán a Lucía y a Araceli. Creen que estarán alarmadas que las balconían porque una cosa es verdad, Luis Miguel, a todos, a todas se les resbala. Sí está muy fuerte, ¿no? O sea, ya lo platicamos el lunes, ¿está muy fuerte cómo quedó Estefany? Sí, justo yo estaba platicando en la mañana con Lupita cómo va a poner a Araceli y a todas las que fueron novias. Y entonces lo que no comentamos y que a mí se me pasó comentar el lunes es... Eso es especulación, ¿eh? Sí, eso es. En este afán de limpiar tu imagen, que lo estamos entendiendo, Luis Miguel, todo lo que sufrió, por qué se volvió así, por qué... En este afán de limpiar tu imagen estás manchándola de otros. ¿Vas a deberas acabar con la imagen limpia? Porque ya hubo gente que dijo, oye, pues qué gacho se la hiciste a Estefany. Y ya déjate, Estefany, qué gacho se la hiciste a Michelle. Y entonces vas a ensuciar la imagen de otra persona para limpiar la... La tuya. Tomamos lo de Palazuelos, que eso no lo comentamos. Ah, sí. Porque en la serie, en el capítulo 4, Palazuelos queda como el chismoso que le dice a Luis Miguel que Mariana le está pintando el cuerno con González Iñárritu y entonces termina. Dice Roberto Palazuelos, yo no fui a la boda de Yuri, ni tampoco le dije nada a Miki de Marianita. Yo siempre la he admirado y querido a ella. O sea, la realidad es que eso ya es un chisme bien de lavadera. O sea, yo la fui y le dije y porque... Pero Andrés García también había dicho que no estaba de acuerdo con ciertas cosas como las habían presentado. Claro, claro, desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1, exacto. Desde el capítulo 1 dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, bueno, ya sé que nos van a valer muchos insultos y demás, pero... Bueno, esto es lo que dice Palazuelos. Que lo vivió, que lo vivió. Que eran amigas. Ellos vivían aquí en San Jerónimo. Y eran amigos. Y eran un grupo, claro, de toda la vida, un grupo muy grande de chavos que se llevaban mucho. Pero entonces, como mira, ya Palazuelos quedó como el chismoso, ¿no? Que también habían dicho que Héctor Suárez Gómez era el que le había partido el queso y Héctor dijo yo no fui. Y Héctor dijo yo no. Entonces ya, mira, Palazuelos ya quedó mal. Héctor Suárez ya tuvieron que salir a desmentir. Andrés García tuvo que salir a desmentir. Bueno, Estefany quedó fácil. Estefany mejor ni hablo, ¿no? A cuántos más, insisto, Luis Miguel es una figura muy querida, que qué bueno que esté levantando su carrera. Que ni siquiera la que tenga que levantar. Una carrera estupenda, maravillosa. Tuvo dos minutitos de ya. Pero está estupendo, llenado de auditorios. El público lo sigue, lo quiere, lo adora. Una voz privilegiada. Eso está bien. Pero ¿cuánta gente más se va a seguir quejando de que no es cierto lo que estás diciendo? Sí, quién sabe. Entonces, ¿cómo va a quedar al final? Yo sé que sus fans lo van a seguir queriendo y está bien. Por supuesto que sí. Pero ¿y el público? ¿El resto del público? Seguirá llenando. Claro, y habrá que seguir viendo la serie a ver cómo va, cómo pinta a los demás personajes, porque evidentemente hay mucho personaje público en su vida. No me gustó, no sé qué sea el actor, pero no me gustó la caracterización de Raúl Velasco. Cero. No, no, cero, cero, no. Me gustó más la de Raúl Velasco en la serie de... De Lupita Valesio. Ah, ok, pues lo hubieran llamado a él, ¿no? Total. Aquí no me gustó hoy. Digo, ya nos platicará más cosas la... Si quieren, ahorita les pongo unas ilustraciones que tengo ahí de Luis Miguel cuando era chiquito y cuando estaba hablando de ese tiempo y demás. Pero bueno, ya nos platicará cuando Claudia venga, mucho más detalles. Pero siento que este capítulo 4, ya lo dijimos en Lunes también, pero se me pareció aburrido, me quedé dormida, lo tuve que regresar, me siguió pareciendo aburrido. Ojalá el 5 se componga. Si el 3 fue el 2, bueno, el 3 mejor, el 4 chafió. ¿Así vamos, no? Más o menos. Pues sí, digo, yo sé que se van a enojar, ni modo, pero... Pues ni modo, pero tienen que ser objetivas. Pero pues yo no... O sea, ¿cómo va...? A ver, es que yo luego pienso, Boris. Que una cosa es la producción, por Dios, y no estamos hablando de Luis Miguel. Sí, no, ¿cómo vas tú a recomendar algo? O sea, yo me he equivocado, por supuesto, y además la cuestión de los gustos es muy relativa, es sumamente subjetiva, ¿no? Pero yo, ¿cómo voy a recomendarte algo que a lo mejor, a mi parecer, está mal hecho? Y entonces tú lo vas a ver, a lo mejor todos van a... Habrá muchos que digan, oye, gracias por la recomendación, pero habrá otros que sepan muchísimo más que yo que los hay, o sea, infinita cantidad de gente que sepa mucho más que yo. Y entonces me van a decir, oye, ¿por qué me recomiendas eso? Pues es malísimo. Oye, lo que yo quisiera saber es cuántos suscriptores nuevos tienen Netflix a raíz de la serie de Luis Miguel. De la serie de Luis Miguel, pues seguramente muchísimos, ¿no? Muchísimos. Yo creo que... Porque además se ha convertido... Por lo menos en este país. Por primera vez, podría decirte que por primera vez, desde que abrió Netflix, tú sabes que yo cuando entré a Twitter empecé comentando, ¿no? Que ya no siempre comento, porque no todo la televisión abierta ya tiene esas audiencias, pero es la primera vez que sucede, que cuando empieza un capítulo, en Twitter se esté comentando ese capítulo como si estuviera transmitiéndose, como si todos en esa hora lo estuvieran viendo. Y la verdad es que, digo, lo ven todos más o menos a la misma hora que sale, pero entre 10 minutos, 15 minutos... Más o menos de 9 a 10, 10 y media es cuando... O sea, tienes por lo menos dos horas en donde el tema del capítulo de Luis Miguel... Es trending topic absoluto. Es trending topic porque la gente lo está viendo como si fuera televisión abierta. Eso sí hay que reconocer que es un súper fenómeno... Es un madrazo. Por la figura de Luis Miguel. Ahora, que la serie sea buena o no, eso ya es otra cosa. Sí, además, mira, para los chavos que no conocen, nosotros conocemos Mampu, porque estamos inmiscuidos en el ambiente de espectáculos desde hace muchos años. Pero los chavos van dando... Mira, hay algo que no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, por ejemplo, si yo veo un documental en Netflix o en HBO o donde sea, donde veo algo de una persona que no conozco, yo lo que hago automáticamente es irme a Google. Claro, pero es que fue lo que hizo todo el mundo ayer, o sea, se metió en la Wikipedia. Pero eso está bien para que los chavos conozcan, así le deberían decir con la historia de México. No, digo, ojalá una serie histórica tuviera esta repercusión y dijeran, a ver, el día de hoy vamos a hablar de la revolución, o sea, no sé. Pues como la saciadora de Ernesto Alonso. Claro. Claro, bueno, era bueno. Que eran muy buenas. Miguel Sabido. Y Senda de Gloria, que fue una joya. Esos eran dos grandes productores de novelas históricas. Ahora leí unas declaraciones de Miguel Sabido con una tristeza refiriéndose a lo que estaba sucediendo. Es que yo creo que la cuestión que ha pasado con las telenovelas, las series y demás, es que esta tardía respuesta de las televisoras para competir contra las plataformas y el Internet, o sea, esta soberbia que tuvieron en un inicio de quedarse sentados en sus laureles y no evolucionar, les está costando. Y apenas yo veo una recuperación en calidad, que no quiere decir que todo se esté convirtiendo en muy bueno, pero sí por lo menos ya veo una preocupación de, a ver, ya vamos a dejar este machote de telenovelas, vamos a empezar a hacer algo un poquito distinto, ¿no? Pero ya se había perdido. Sí. Yo veo que, ahora veo productores que antes decían... No se animaban. O no, yo soy el rey, hombre, por Dios, y somos los reyes de los dueños de la audiencia. Mira, ni la novela de las cuatro y media, que es la de Carlos Moreno, ni la novela que le sigue quitando la Rosa de Guadalupe, la que le sigue es la de Mapá, no, la de las hijas de la luna, luego Mapá, y luego la del Goro Castro. Ninguna es... Sí va en mis cuidos, sí va dentro de la trama y del melodrama, pero no es la pareja protagónica la chica pobre que se casa con el rey. Sí, no, 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 ya hay un gran cambio. Ya. O lo menos no es la Zulianita o no es María... No hay ninguna ahorita, sí. Lo que es paradójico es que están haciendo producciones de mejor calidad de lo que hace unos muy pocos años estaban haciendo, que era una cosa que es esto, ¿no? Están haciendo cosas de mejor calidad con mucho menos audiencia. Sí. Pero es lo que hay que hacer, porque la audiencia, ya lo hemos dicho infinidad de veces, ya se dividió, ya se partió. Pues a mí me parece muy bien que sigan por ese camino. A mí me da gusto y ojalá que les... ¿Cómo dicen? Que regrese el alma al cuerpo. O sea, porque baja el nerviosismo de los productores, porque además, por ejemplo, en Televisa... Bueno, en los dos canales que producen telenovelas, Televisión Azteca y Televisa, han tenido una constante de cambios. Oye, imagínate... Imagínate lo del papá. Ajá. Pero ya no... Y ya son ahorita puro enlatado, que son turcas y demás. Pero ojalá vuelvan a producir, porque fue muy buena la de los papás. Con Betty Monroe y Héctor Suárez, ¿verdad? Y Héctor Suárez, y estaba Sherlyn, o sea, fue muy buena. Para ser la primera telenovela que producía. Y me acuerdo que aquí lo dijimos, ojalá no se traicionen. Y no se traicionaron, no más ya no hicieron nada. Les debe haber salido muy caro. O sea, es que... Pero ¿de qué se trata, entonces? Pues de traer lo menos caro que son los enlatados turcos. Como ya son muy viejos, te sale más barato meter una lata turca que producir una novela nueva. Oye, ¿y será que entonces, por decirte imagen, que acabas de decir que es muy caro producir, esté esperándose a que pase el mundial? No tengo idea. Para que entonces a lo mejor ya le entre a producir. Pero yo no he visto que se anuncie nada, o sea, ni siquiera un rumor de, ay, parece que Azteca llamó a no... Porque digo... Imagen. Perdón, Imagen. O sea, Azteca sí está llevando y trayendo gente. Igual que Televisa. Ajá. Llevando y... Pero Imagen está como... Pero Imagen se estancó. Sí. Porque antes era, ah, se fue Héctor Suárez, ay, Petit Monro, ah, pues... Y ahorita hay como un... A menos que vayan a hacer una novela con... Este, Fernando Allende, que ha ido de recorrido a todos los canales. Bueno, hoy estuve en hoy. Sí. Digo, el lunes estuve en hoy, lo vi. Qué manera de mantenerse bien. Sí, sí, sí. Estuvo también. Había estado la semana pasada en Imagen. Lo vi, lo vi también. Pero bueno. En fin. En fin, ojalá Imagen se recupere. O sea, no que se recupere, pero que presente algo nuevo, diferente. Producciones nacionales. Digo, yo entiendo que tienen su público, que son muy gustadas, las series turcas, las series turcas, que todo está muy bonito, que padre que haya gente que los ve, pero también es muy bonito ver cosas que tienen que ver con tu país. Con tu país, sí. Con tu cultura, pero bueno. Tu gente. Es momento, antes de que este programa, que es el corto de la semana, es decir, ¿no? Corto, corto, largo. Largo, largo. Este es el programa. Este es el corto. Cortito. Corto, corto. Entonces, bueno. A ver, Orisa, hay una pregunta que nos están haciendo desde el lunes, pero desde el otro jueves, pero desde el otro lunes, desde que salió el rumor, anuncio, noticia, que yo recuerdo que haberse lo escuchado Ana María Alvarado, que fue la que vi que lo dijo, que viene el programa de espectáculos producido por Carmen Armendariz con... ¿O qué pasa ahí? A ver, cuenta. A ver, yo decía... Cuéntame. Cuéntame. Cuéntanos. Cuéntanos. Voy a tratar de ser lo más honesta posible, porque esto es lo que yo sé hasta el momento. Sí me llamó Carmen Armendariz, sí la empresa está pidiendo un programa de espectáculos. Le dijo a Carmen, quiero que tú lo realices, más o menos ellos tienen una idea del talento, o me refiero a conductores, quién podrá estar y quién no. A mí me llamó Carmen, me platicó, pero sin decir ni afirmar quiénes vamos a ese programa. No lo sé a ciencia cierta. Sí me parece que lo más cercano es Pepillo Origel, que también están platicas con Carmen y Marta Figueroa. Hasta ahí sé. Y su servilleta. De hecho, mañana viernes tengo una reunión con ellos, con Carmen. De hecho, no he hablado con ejecutivos de la empresa, no sé, yo no tengo... No he firmado nada. No he firmado nada, no tengo fecha, no lo sé. ¿No hay fecha todavía y tampoco hay gente de información, por ejemplo? O sea, no hay un equipo que tú dijeras, no hombre, ya hemos tenido cinco juntas. Exacto. No. No ha pasado eso. Supongo que en caso de que se realice y todo vaya adelante, bueno, la sabrá. Hoy por hoy, lo que sé es lo que les dije. Sí, me llamó Carmen, sí, platiqué con ella. Algo que me da gusto a mí es, me encanta mucho la conducción, sí, pero ustedes saben, y lo sabes tú, Lupita, que a mí lo que me gusta mucho es hacer entrevistas, reportear, hacer notas, escribir, escribir las notas. Cada quien su expertise, claro. A mí me gusta mucho, lo he hecho toda la vida. O sea, hay gente que me dice, mira, y yo reconozco y le tengo un cariño especial a cada trabajo donde he estado. Evidentemente, la mayoría de la gente me ubica de ventaneando para acá o del ojo del huracán para acá. Pero antes de llegar a Televisión Azteca, yo tenía nueve años en Televisa Guadalajara. Yo era corresponsal de noticieros, de Televisión Guadalajara es donde yo conocía a Pati Chapó. Entonces, hay gente que me dice, ay, sí, te recuerdo de Canal 4 de Guadalajara. La gente del occidente, Colima, Jalisco, Michoacán, me veían porque es a donde llega el Canal 4 de Guadalajara. Estaré eternamente agradecida a Televisión Azteca, pero yo llegué hecha. Sí, ya traías tu trayectoria. Ya traía radio, prensa y televisión en Guadalajara. Que dirían, ay, sí, pero era Guadalajara. Sí, pero ya quisieran que hicieran los de aquí lo que hacemos en las locales. Porque no hay presupuesto. No, te esfuerzas mucho más. Es que no hay presupuesto. Entonces, tienes que hacer lo que hace el guionista, lo que hace el asistente, lo que hace el reportero, lo que hace el conductor, los de nuestra persona. Oye, y entonces habían nombrado, yo digo, ya nos dijiste que no tienes equipo ni nada, o sea, todavía no está, pero habían nombrado, por ejemplo, Marta Figueroa, Pepillo, tú, Atala Sarmiento. Exacto. Y alguien más, o eran nomás cuatro. Inés también. Inés Gómez Montt, o sea, y de esos todavía no sabes. La verdad es que no lo sé. Me daría, me causaría mucha gracia que estuviera Atala, que ha negado haber pedido trabajo en Televisa y ya la mencionaron, pero para la voz, pero para esto. Y para jefe de seguridad, Atala Sarmiento, ¿no? Y en lugar de Carla Iberia Sánchez, Atala Sarmiento. Denise Merkel, perdiste tu lugar, vine a Atala Sarmiento. O sea, según ella no va a salir trabajo. Digo, qué bueno, ojalá se lo den. Lo voy a decir, me han preguntado mucho. Dice Daniel Bisoño que no nos llevamos bien, según lo que decía... Sí, los dijeron el otro día, claro. No sé de dónde saca eso, porque no nos llevamos, pero si yo tengo añales que no la veo. Es más, el día que yo me encontré con Pati Chapoy en el teatro. Aquella, uf. Y Batala. Esa era la primera vez que yo la veía en nueve años. Ah, no, bueno, bueno, no, es que no te lleves bien, es que no te llevas. Es que no me llevo. Ahora, si Batala, qué bueno, bienvenida. Si no Batala, pues Carmen se habrá. Oye, y entonces investiga, nos te vamos a dejar un poquito de tarea, antes de que esto acabe. Entonces, a ver si nos consigues elencos, fechas, y además, a ver, una duda que yo tengo, que entonces, cuéntamelo ya que se va, o qué. Por eso, pues ya, tú nomás pregunta, y a lo mejor llegas el mundo y nos dices, pero no te fijas nada. A mí me, voy a llegar con Carmen, y a ver, Lupita quiere saber, y el público quiere saber. Y Carmen te va a decir, si yo te le dices. No, bueno, eso es lo que yo sé hasta el momento. Mañana les digo que tengo reunión con ellos, ya el lunes les traeré más información, yo no tengo por qué mentirles, ni decirles, ay, fíjate que sí va a ir, este, fulanita o fulanito, porque no lo sé. Porque además, Carmen tiene una frase, ¿qué dice tu gafete? Ah, ¿qué dice tu gafete? En mi gafete dice conductora, ¿no? Entonces, y reportera y conductora, porque lo, en mi gafete dice visitante. Yo lo único que le pedí a Carmen es, quiero hacer algo más que sentarme en el foro a leer un prompter, o a entrevistar a alguien que vaya ahí. un poquito más creativo. Que es lo que me gusta, salir a la calle. Pero bueno, Carmen, me dijo que sí, no sé más, Carmen está, por lo que sé, entrevistando más gente. ¿Quién es? No lo sé, y no es mi labor tampoco. Supongo que Carmen me dirá, mira, ¿vas? Si es que voy, porque, puedes ir. You never know. Como dijo, el plato a la sopa. Como decía Montserrat, ontiveros, tú simplemente, te vas. Te vas, sí, claro. Entonces, bueno, a lo mejor eso puede ser. No, porque además, digo, apenas estás en una invitación para ver de qué se trata. A lo mejor puede ser que a ti no te guste. Exacto, o sea. O que a ella no le guste, o que no se embone, o que a la menor ahora les digan no, o sea, no sabemos. Entonces, a ver cómo van los planes, ella sabrá, ella sabrá, Carmen, ¿qué le vas a decir a Carmen Armendariz de productora? Si se lo sabe de todas, todas. Cuando este programa salga, que es el jueves, también, otros programas ya también han cambiado de jefe de información, a lo mejor por ahí se van contigo. Pues vente tú a saber, aquí cambia todo tan rápido como las encuestas. Sí, 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 claro. ¿No? O sea, ya subió cinco puntos, no, pero ya bajó siete, no, ya volvió a subir veinte, no, ya, así. Pero yo les diré, yo no tengo por qué ocultar información, eso es hasta el momento, lo que sé, yo no he platicado con ningún ejecutivo. Claro, no, y luego sucede, porque así pasa, y es algo, es un fenómeno de toda la vida, que a lo mejor tú estás en un proyecto, y tú te enteras hasta el final, o algo que alguien se lo filtraron. Exacto. ¿No? Creo que la María Alvarado lo supo primero. ¿Has visto? Yo cuando lo soltó la María Alvarado dije, un beso estaría padre, ya después me lo carmen. Sí, yo no sé dónde se enteró Anita, pero... Esa Anita Alvarado tiene muy buenas fuentes. Pues bueno, me parece muy bien, esto ha sido el programa de este jueves. El lunes ya les contaré más, y esperemos que Carla, que Carla, que Claudia de casa ya esté bien. Ya, seguramente ya se haya curado la cruda, y esté aquí sentadita. Pero suscríbanse a este canal, visítenlos, compartanlo. Como dicen los chavos, denle like. Denle like. Bueno, sí, like está padre. Le hagan comentarios, platiquen y demás. Y como diría Mauricio Herrera, y si no les gusta, cállense, por favor. Si no escucho, que no digan nada, por piedad, pero bueno. Muchísimas gracias, Aurora Valle. Gracias, Lupis. Nos escuchamos, y nos vemos el próximo lunes, primero Dios. Sin falta, ya casi finales de mayo, ya se acabó. Ya se acabó. No, me quiero morir. Como el meme que yo subí de, ya se acabó el año, no me pude portar bien. Pero apenas estamos en mayo, no me dio chance. Te estoy diciendo. Ya se acabó. Así más o menos, pero bueno, muchísimas gracias por haber pasado, ¿Lista? Y nos vemos. La otra. No. 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 No.